Nuevamente me interesa sobre mí, yo lo aseguro Cuando nadie se acuerde de mí, tú volverás Cuando es mejor emoción que nadie no te puede querer como Dios Vendrás buscarme, sé muy bien que vendrás Cantando quiero decirte lo que me gusta de ti Las cosas que me enamoran y te hacen dueño de mí Tu seites, tus bordillos y tu ritmico andar En dulces sonriles de tu mirada Me gusta todo lo que yo, todo me gusta de ti Y ya no cabe más a la oración de ti Me gusta todo lo que tengo para amarte Dulce bien Bueno, amigo Bueno, amigo Me gusta todo lo que yo, todo lo que yo, todo lo que yo Cuatro vidas, cuatro vidas, serían para ti Se te diré Si te quiero decirte lo que yo, todo lo que yo, todo lo que yo Corazón Que mi corazón Que lleva tu vida, mi alma, mi vida y mi ser Si tuviera cuatro vidas, cuatro vidas, serían para ti Que mis rosales flores florecieron para ti Toda la ternura que digan para ti Toda la ternura que digan la esperanza Y vivo el tiempo que perdí Nada de mi amor Nada de mi soledad Nada de mi soledad De la alma Que en la caballa con la luna pintaré Contando las horas de la noche esperaré Pienso mi bien Que me guiaras de verdad Pienso lo bien Pienso lo bien Que me guiaras de verdad No, quédeme Que me guiaras de verdad Si te quiero decirte lo que yo Que me guiaras de verdad Pienso lo bien De verdad Te quiero decirte lo que yo Estrella de ti, mi cariño, mi felicidad Pero, y sé que no quieres Que no importa que se quede la fuerza Porque te vas a seguir A la vez que te quede la fuerza Si la noche se espera todo el día Y la he esperado también Tanto tiempo disfrutamos de este amor Nuestras almas se acercaron tanto así Que yo guardo tu sabor Pero tu yemas también es amor a mí Hacerán más de mil años Luchos malos Yo no sé si tengo amor La eternidad Pero así habrá como aquí En la boca llevarás Salvo por aquí Me quedé Si en la boca mi amor Me secas en el corazón Como un melón de secar Como un palacapá de socorre Ahí lloré Ahí lloré Sobre el lluvia que se fiel Como un frío que se muere Pronto de gracia Una bachata perdida Eso fue Y tu adiós Si tu seré con la boca como un ángel Y tu seré con la boca Y tu seré con la boca Una bachata perdida Y tu seré con la boca Una bachata perdida Si en la boca Y tu seré con 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 la boca Como un ángel Que le lloró Mi cariño a la boca Que le lloré Y tu seré con la boca Y tu seré con la boca Mis canciones Y tu seré con la boca Y tu seré con la boca Y tu seré con la boca Mi cariño a la boca Y tu seré con 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 la boca ¡Suscríbete al canal!